Pero, antes de poneros las pilas, creo que alguien estaba hablando previamente de un posible soborno y espero que esté a la altura... Yo entiendo que tú no te vendes, y menos tan barato, pero bueno... Pero me alquilo. Bueno, pues te digo, mis hijos me han hecho dibujos a mí, que por cierto, Besita Cruz y Natali, que son mis hijos. Y como yo no hay manera de que dibujé bien ni medio bien, el artista en mi casa es mi marido. Y me ha dado esto para ti. ¿Sabes quién es? Este es el de... Es el de Ahora Caigo, ¿no? Sí. Me recuerda mucho a las cabezas de Futurama, esas cabezas que flotaban de Futurama. Me encanta, está muy bien y tengo los dientes sorprendentemente blancos. Qué bien, muchas gracias. Me ha dado más joven, además, creo. Una semana. Qué guay. Pero vamos, que no me vais a sobornar, ¿vale? Primero... ¿De qué guay.